Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino. Soy Wang Ping. El Jardín Liu Yuan es la última parada de nuestra visita a Suzhou. Los productos típicos de Suzhou tienen el mismo renombre que sus jardines, tales como el bordado de Suzhou y los abanicos de sándalo. Aunque los hermosos jardines de Suzhou quedan grabados en nuestra memoria, podemos llevar a casa muchos artículos como recuerdos. Bien, vamos a ver el diálogo de hoy. ¡Muchas, boas! ¡Muchas,Detrás, de un navio! ¡Muchas, en un cabelo completamente muy diferente! ¡Muchas es un instruments de suelo para los grandes, esto se llama El Jardín. ¡Muchas es una catedra de nación! ¡Muchas es un par de nación y entre tres! ¡Muchas es una catedra de nación! Pero aquí el Jardín es un par de nación. ¿qué es el tío? Es para darme un tío para ayudar a la gente. Y aquí es la tío, por supuesto que es para ayudar a la gente. ¡Me entiendo! ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Te voy a comprar un tío. ¿Puedes usar el tío? Bueno, el tío, el tío de tío, es un tío de tío, ¿Qué es lo que se ha hecho en la comida? También hay muchas cosas. Me parece que si vas a comprar de la comida. Bien, vamos. Voy a ver. ¿Qué es esta? ¿A la mesa y la mesa no es la misma? Realmente. En tan bien de la carne, se puede dar algo así. ¡Muchas! Me gustaría más comprarles para los amigos. Si, a quien le gusta. ¿No? ¿No puedes comprar un cúl cúl? ¡Esta es una cúl mía! ¡Esta cúl mía! ¡Esta cúl es un cúl 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 de una vez más de la ciudad! ¿Cúl cúl cúl? ¿Cúl cúl hace mucho tiempo de lirante? ¡Oh, ya hay dos años más de la ciudad! ¡No se puede que una cúl 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 de una nube tan bonita! ¡Este cúl, cúl cúl no está en forma de vestir! ¡Esta es una cúl cúl de una forma de la ciudad! ¡Este es una cúl 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 de una manera más de la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tien y Tien, ambos se refieren a salones como una sala de conciertos o una sala de espera. Esta sala en particular es llamada Sala de Nanmu debido a un árbol verde gigante llamado Nanmu, encontrado en la región sudoriental de China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde que estos patos siempre aparecen en parejas, así que Yuan Yang con frecuencia se utiliza para describir dos cosas complementarias que van juntas. No son las mismas, simplemente se complementan. Yuan Yang Ting serían dos corredores que de alguna forma avanzan juntos. Yau Shu es como hablando de, como decir, si quieres hablar sobre eso, déjame decirte. En este caso, este modelo es seguido por Puguo. Hay gran variedad de especialidades locales, pero la mayoría de la gente compra los bordados de Suzhou, Suzhou, Seda, Sichou y madera de sándalo, Tanxiangmu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deberías esperar hasta que te vayas para comprar productos de comida. Y yuo Shu es una manera de expresar una opinión o dar educadamente un consejo. Y significa de acuerdo con. Y yuo Shu de acuerdo con mi consejo, en mi opinión. ¿Yuo Shu de acuerdo con mi consejo? ¿Yuo Shu de acuerdo con mi consejo? ¿Yuo Shu de acuerdo con mi consejo? Yuo Shu de acuerdo con mi consejo, y yo creo que si vas a ir a la vez, te vas a comer. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Este es el modelo, sui más un verbo, sui algo. Cualquiera que haga algo. Cualquiera que venga es feliz. En otras palabras, todos los que vienen son felices. Este tipo de bordado también es llamado suamianxiu, bordado por ambos lados, o doble. Es una técnica única del bordado de Suzhou. Du es ser único en algo. Trungua duyuda, solo de China. Usted solo puede hallarlo en China. Suzhou duyou, único de Suzhou. Sui, ve, ve, este tipo de Suzhou. Este y este tipo de Suzhou, ¿no es igual? ¡Verdad! En este tipo de bordado de Suzhou, se puede pintar tan bueno. ¡Verdad! 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 El bordado de Suzhou no se limita a la ropa. Suzhou, buxian y fuzuan. Buxian significa no estar restringido. No limitado. La jiao, buxian yu, zi chuan shai. Los chiles picantes no solo se encuentran en la cocina al estilo de Sichuan. En otras palabras, pueden ser encontrados en otros lugares. En el caso de los bordados de Suzhou, solían ser utilizados en la producción de mapas de seda, así como de vestimentas. No en vano, Suzhou es conocido como zi chou de guxian, la tierra de la seda. En este lugar han existido fábricas de seda desde la dinastía Yuan. Jiju yu qi ba ba ni en el isla. Tienen una historia cercana a 700 u 800 años. Jiju significa casi, cerca de. Jiju suoyuda, casi todos. Jiju me yiga ren, casi todas las personas. Jiju suoyuda, casi todas las personas. Jiju suoyuda, casi todas las personas. Los más representativos de productos especiales de Xucho son los bordados, los instrumentos musicales, los abanicos, los faroles, los muebles de caoba, los tallados de jate y los tapices de seda. El arte y las artesanías de Xucho, hechas por artesanos de gusto muy exquisito, representan un estilo único que ha sido desarrollado por miles de años, bajo la influencia de generaciones de artesanos. Con más de 2.000 años de historia, los bordados de Xucho, Xuxo, son considerados la perla del arte oriental. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. Las competiciones no están limitadas a la participación de estudiantes de esta escuela. Esta película se limita solamente a personas mayores de 18 años. Especialmente, de propio, exclusivamente. Él viajó a Xucho, especialmente para tratar este asunto. Vamos a poner más atención a los modelos de oración del diálogo. Este lugar es muy atractivo. Le gustará a cualquiera que venga. Intentemos algunas sustituciones. ¿Qué es lo que le gustará a Xucho? Bueno, eso es todo para el día de hoy. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Nuestra dirección de correo electrónico está apareciendo ahora en la pantalla. Hemos viajado, hemos aprendido en el día de hoy. Esperamos que ustedes nos den sus comentarios y sugerencias, e inclusive sus dudas sobre las cosas que han aprendido. Estamos dispuestos a ayudarles a mejorar su estudio del chino. Nos vemos mañana en la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!